Yo soy José María Bezol, llevo en la empresa desde 1976, aunque paré primero para hacer el Servicio Militar y lo volví a reincorporar en 1980. Mi posición es la de… soy el encargado de logística y, bueno, yo digo un poquitín, pues lo que me han comentado, porque desde el 58, ese Fundo Relás, hasta el 76 que entré yo, pues algunas cosas yo no tenía tampoco con mucha idea y me informan de poquito. Entonces, según como me han comentado, en 1958 se creó Colchón Relás por la agrupación de cinco colchoneros, que tenían cada uno de sus correspondientes colchonerías, y también por mediación del gerente de Relás en nuestras relas de Zaragoza, que era Don Fabián La Justicia. Y de ahí se creó una empresa con base en Casteljana. Ahí, pues, empezaron con unos 40 empleados aproximadamente. Y entonces, al quedarse pequeño en el transcurso de dos años, bajamos a la ribera de Deusto, número 87, que era una tornillería antiguamente, y ahí, pues, entramos y se empezó a rehabilitar un poquitín, pues, poco y poco con el crecimiento iban para arriba en 1960. Es cuando estuvimos allí. Y, bueno, en el transcurso del 70 hasta el 74, pues, se crearon todas las secciones que teníamos, como colchonería, carcasas para los muelles, teníamos, pues, expumación para hacer los poliéter, las fundas, o sea, las almohadas, que lleva todo dentro del picado de poliéter, pero es como ahora, que son todas de fibra y de visco, etcétera. Luego también se creó la sección de tapicería y de somieres para hacer un almacén logístico, pues, para el tema de los repartos y todo. Y entonces, pues, hasta mil novecientos setenta y cuatro, Relás, pues, hizo, pues, lo que teníamos también delegaciones en Coruña, teníamos delegaciones en Santander, Burgos, Asturias y León. Esas las llevaban industrias biloinas. Relás. El resto de España, la zona central, sur y la parte de Barcelona, Valencia, la llevaban industrias Relás de Zaragoza. Y entonces, hasta mil novecientos setenta y cuatro, pues, la empresa fue, fue creciendo paulatinamente y, bueno, se iba expansionando. Entonces, estuvimos hasta mil novecientos ochenta y tres. El crecimiento también de gente fue importante en Relás y de cuarenta empleados, pues, se pasaría cerca de unos cien o algo así, más o menos. Entonces, en mil novecientos ochenta y tres, eh, tuvimos el tema de las inundaciones, que ahí entonces nos creó un, un trauma bastante fuerte, porque toda la parte baja, ya sabéis que Relás está todo en una bajadita que hay, y todo el agua que iba subiendo de, lo de abajo, y llegó a coger como un metro ochenta, o algo así. Con lo cual, todos los colchones que estaban en el almacén, todo quedó empapado, porque todos, aunque estaban los de abajo, no se pudo salvar nada, porque, claro, los colchones van chupando toda el agua. Teníamos en pilas, pues, de quince, de quince, de quince alturas de colchones, etc. Por lo cual, todo el producto que teníamos, toda la maquinaria que estaba en la parte baja, sobre todo de carcasas, de somieres, que estaba en todo azul, ¿no? No así como en colchonería que teníamos en el primer, en el primer piso, y a partir del primer piso no pasó nada, del primer al tercero. Y, entonces, ahí, pues, pudimos estar asistidos por las de Zaragoza, pues, trayendo camiones, etc., pues, para poder estar, otra vez, volver al ritmo anterior, etc. Y, luego, bueno, hasta mil novecientos, noventa y siete o así también, el crecimiento fue bastante grande. Y, en mil novecientos setenta y cuatro es cuando hicimos la ampliación de Relax, que absorbimos, bueno, absorbimos. Compramos un terreno de Machín, Barrena y Moyúa y se creó un nuevo almacén. Y, luego, también, un poquitín más adelante, dentro de los tres o cuatro años, se volvía a comprar otro terreno, también de Machín, Barrena y Moyúa. Y hicimos la nave desde la misma ribera de Usta hasta la parte de atrás, hasta el final. Y, en el noventa y nueve, aproximadamente, ya empezó un poquitín, pues, el tema de… un poquitín decadente. Había mucha… mucha guerra entre… entre colchones, pues, fles, picolín, Relax, tal… Nosotros teníamos antes uno nuestro, pero, bueno, se volvió mucho más, salían mucho más colchonerías por todos los sitios y tal. Y, entonces, es cuando empezó un poquitín el tema ya, otra vez, a pararse un poquitín el tema. Y, entonces, Industria Relax, pues, empezó a… a quitar, pues, un poco de gente, un poco de personal. Y eso… y Industria Relax de Zaragoza empezó, pues, a pensar en llevar también hacia allí el tema de la fabricación. Porque con dos fabricaciones, tanto la de aquí, pues, que necesitaban bastantes empleados en una línea como en otra, pues, con poco más ellos consideraban que hacían una misma producción con mucho menos personal al estar todo en una misma línea, en una tirada. Y, entonces, ahí, pues, empezaron a… a prejubilar a… a parte de… de gente y tal. Y, entonces, eh… y también, claro, los colchones, pues, como todo iba mejorando, pues, necesitaban la maquinaria y tal, que ellos la tenían y nosotros todavía, pues, no teníamos. Y, entonces, una serie de colchones, pues, fueron llevándolos ellos a… a Zaragoza, con lo cual hacíamos menos… menos fabricación y, pues, la cosa, pues, se nos iba agarrando un poquito. Y así estuvimos hasta el 2005 y tal. En el 2005 ya nos quitaron toda la sección de colchonería que le hicieron ellos. O sea, entonces, los colchones los hacían ellos. Nosotros hacíamos la tapicería, los homieres, las almohadas, no, porque eran producto comercializado, y las fundas también eran producto comercializado. Como ahora hay cantidad de cosas que son comercializadas, prácticamente, porque sale mejor, pues, que desabicarlas y cosas de esas. Y, entonces, en dos mil… en dos mil nueve, fue ya cuando el grupo grande de Relás, eh… pues, eh… hicieron un ere grande y se quedaron, pues, treinta y nueve personas en la calle. Es lo que iba pasando en La Ribera, lo conocéis, que había un fruquitín ya… ya de mucho tiempo aquí. Y, entonces, estuvimos ahí hasta el año dos mil… dos mil once, el año pasado, que vinimos aquí en… el día uno de febrero. Y eso, más o menos, a grandes rasgos, es un poquitín lo que ha habido en el local de Relás. Sí, el canal estaba… más que abierto, lo que estaba era… estaba, pues, el sector… todo volado con piedras y, sí, había entrado el agua, pero todavía estaba prácticamente… no es lo que era el puerto, por ahí, sí, más o menos, por ahí andaría. En el cincuenta, creo, fue más o menos lo del canal que empezaron a… a tirar por ahí. Yo te puedo decir que he vivido en el veinticuadro. Y en el veinticuadro, bueno, inclinado uno está, lo que sí, que cuando hicieron el canal, tú se notas que cuando pasa un camión por la carretera, la casa vibra. Sí, sí, sigue siendo… sigue vibrando esto. Por lo que el soterramiento, la conexión de agua que hay entre la ría y el canal, etc., lo que es la carretera esa nueva, que se va a Vicinay. Sí. Pues eso de ahí, cuando pasaron camiones con volumen, la casa vibra. En algunos cuantos, no te iba a decir muchos tampoco, pero… no puedo estar diez o doce personas. Sí, por lo menos estaba Carmen Bolsa. Yo creo que estaba hasta el final también. De la zona de Zorro, Zorro había más que el que es de la Azuela hacia allí, pero sí, sí, bastantes. Las diez o doce personas sí que había, por lo menos, luego había mucha gente de Gusto de San Ignacio, de cercanías, había mucha… Había una canción que he cantado a los bares de la Ribera, y no puedo decir, pero, bueno, lo oía a mi padre así de entre los bares sí que había. Entonces sí que había. Yo llegaba a conocer también, porque jugábamos partidas de muso, los torneos de la Ribera y tal, hasta diez o once sí que había todavía. Tal o igual de hace veinte años, nada más, tampoco. Habíamos estanco, teníamos carnicería, tenían pescadería… pescadería había en el veinticinco, pero ya hace muchísimos más años también. Teníamos caja de ahorros, la caja de ahorros estaba en el veintidós, el veintitrés era la panadería nuestra y luego está el bar del Aldeano, que era lo que era el bar, que también está ya quitado, y ahí estaba la caja de ahorros. Bueno, yo lo primero, pues un poquito de intranquilidad, pues por saber si te quedas o no te quedas, ¿no? Dentro de los planes que entra, tanto el trabajo como la casa, pues la teníamos dos en el mismo sitio. Pero bueno, a medida que iba yendo para adelante, pues también se veía que relax, si no salía por un sitio iba a abrir en otra parte y tal, entonces pues bueno. Y el tema de la gente de La Ribera, pues hombre, eso es lo que te digo, la preocupación esa. Luego ya una vez que se dijo que se iban a quedar todas las primeras líneas, tal y cual, pues luego ya ha puesto más tranquilidad. Peor lo tendría mi hermana que yo, porque yo no vivo en La Ribera, pero bueno, pero sin mi hermana. Pues eso, pues vamos, tampoco, o sea, como va pasando poco a poco y ha sido desde que se oye de que ha venido hasta que va viniendo, cuatro años, cinco, diez y los que habrá que esperar, pues a este paso no lo sé. El cambio, el cambio es muchísimo, el cambio es muchísimo. Tampoco sabemos si va a ser para mejor o para peor, es que todo depende, como vaya el tema y igual a la vez es para mejor. A la hora, por ejemplo, mira ahora mismo, con las ayudas que tienen para hacer lo de las casas, se están reuniando y están quedando, la verdad que las casas, las casas nuevas están quedando preciosas. Pues por ejemplo, la que tengo yo, el Choco, la de 57, es un socio del Choco, pues la casa es preciosa. Y las que están haciendo por al lado también y por detrás, lo mismo, las que están en la misma frazuela, las que han hecho, o sea, parece que las han sacado de un musito y las han puesto ahí, que no han pegado para nada con todas las demás. La despedida de fin de año la hacemos con toda la gente de La Ribera. En La Ribera ya no quedan más que tres, pero el resto están repartidos entre Langüiti, Churdina, Deusto, no sé qué, porque muchísima gente en La Ribera está en Deusto, la gran mayoría de los de antes, por lo menos de mi propia, claro. Y no, está bien, yo a La Ribera voy bastante y es una de las cosas que no las cambio. ¡Gracias!